Bueno, nos aproximamos al pico más alto de la pandemia que está calculado para finales de este mes. Ya las cifras lo están demostrando. Ayer tuvimos un comité de COVID donde estamos midiendo todas las decisiones que se están tomando desde el sector, digamos, de salud. Hoy tenemos un Consejo de Seguridad a las cuatro y media de la tarde. Lo hemos convocado desde la Gobernación del Quindío, Consejo de Seguridad Extraordinario, para tomar también algunas medidas allí. Esperamos que podamos hacerle frente a todo este pico de pandemia que veníamos esperando durante meses, que podía ser para el mes de enero, que decidimos y preferimos que fuera más o menos en 20 días. No podemos tener 530 mil policías para cuidar a cada ciudadano. Estamos acudiendo a la mesura de cada uno de ustedes. El uso de tapabocas, distanciamiento, cuidar a nuestros adultos mayores, no salir a la calle si no es necesario. Nosotros podemos hacer todo el gran esfuerzo, todos los alcaldes, el sector hospitalario, los médicos están haciendo, sacrificando inclusive sus vidas allí. Nosotros desde el Gobierno Departamental, el Gobierno Nacional apoyando muchas cosas. Pero no podemos hacerle frente si cada uno de ustedes no nos colabora. Queremos pasar los pacientes no COVID para toda la red hospitalaria que nos sea el San Juan de Dios y de alguna manera casi que especializar el Hospital San Juan de Dios en pacientes COVID, en unidades de cuidados intensivos, en urgencias y que ese hospital, que es el departamental que nos pertenece a todos los quindianos, sea, digamos, el centro de operaciones de todo lo que tiene que ver con COVID positivo. Venimos a la parte más compleja de la pandemia. Estamos ya, somos los últimos en el país en llegar al pico de la pandemia porque hemos estado juiciosos durante todo este tiempo. Se avecinan los próximos 20 días muy complejos y los 20 días siguientes que es cuando baja la curva realmente. Así que estamos pidiéndole a la gente mucha mesura, mucho cuidado, no salir a la calle si no es necesario, el uso de tapabocas, el uso de distanciamiento social. Por favor, cuidemos lo más preciado que es la vida. Nosotros por más esfuerzo que hagamos no vamos a poder lograr soportar este pico de la pandemia sin la colaboración de cada uno de ustedes. No podemos tener un pie de fuerza para cuidar a cada ciudadano. Así que les pido por favor que nos colaboren. Estamos haciendo el mayor esfuerzo, estamos agotados, estamos haciendo todo lo mejor. Hoy tenemos mil reuniones para tratar de hacerle frente a esta situación, pero sin ustedes no va a ser tan fácil. Gracias. 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 Gracias.